Bueno amigos, ahorita vamos a seguir con el palo, lo botamos, ahorita vamos a rajarlo, ya rajé un poco en la mañana, pero ahorita en la tarde vamos a subirlo de vuelta para el canal, así que vamos a ver que tal nos sale, porque no somos tan buenos con la hacha ni con un montón de palos que se ocupan para rajar esas cosas, ahí se van a recordar allá los que están allá en América van a decir, yo rajaba así, yo rajaba allá, así que vamos a comenzar, esto va para el canal DSB, El Salvador DSB, así que para que lo vean, para que se suscriban y para que le den like y para que se lo pasen a sus amigos para que lo vean y para que todos vean lo que se hace aquí en El Salvador, así que vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Más al orillón. Más alillón. 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 Más alillón.